El pasado 30 de enero, Carolina Beauregard Martínez fue nombrada coordinadora de los legisladores poblanos del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Un fuerte impulso para una mujer que hace unos años era suplente de la diputada local Patricia Islas Leal, quien ganó su curul en el Congreso cobijada por una coalición integrada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla. Luego de que la titular pidiera licencia a su cargo, Carolina Beauregard ocupó su asiento en el Congreso del Estado. En 2021 fue elegida como candidata a la Diputación Federal para contender por el Distrito 11 de la capital poblana. Tras las elecciones, Beauregard Martínez fue la última de sus compañeros en poder celebrar su triunfo, ya que tuvo que esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara su victoria tras desechar el juicio del excandidato de Morena, Carlos Hernández Hernández, quien entró a la contienda de última hora tras los problemas legales del candidato original, Saúl Huerta, quien fue acusado por violación equiparada en contra de un menor de edad. Al igual que el resto de su bancada, Beauregard Martínez fue muy crítica con la gestión de Miguel Barbosa Huerta como gobernador de Puebla y ha mostrado su apoyo a la coalición del PAN con el PRI y el PRD rumbo a 2024. Licenciada en Ciencias Políticas por la OPAEP, universidad de la que también fue profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, luego cursó la maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco Victoria en Madrid, España. Hace unos días, la dirigente del Blanque Azul en la entidad, Augusta Díaz de Rivera Hernández, designó la legisladora del Distrito 11 para coordinar los trabajos de la bancada, en sustitución del diputado Humberto Aguilar Coronado. Beauregard Martínez coordinará ahora a sus compañeros de bancada, Genoveva Huerta Villegas, Ana Teresa Aranda Orozco, Mario Riestra Piña y el coordinador saliente, Humberto Aguilar Coronado. Cabe señalar que la coordinación de la bancada poblana del PAN en la Cámara de Diputados debe rotar de forma anual y es el Comité Directivo Estatal quien designa a dicho líder.